Bien, vamos a hacer el segundo problema de razones trigonométricas. Nos dicen, calcula las relaciones trigonométricas de alfa y beta en el triángulo este que tenemos, triángulo rectángulo. De acuerdo, bueno, vamos a empezar con el ángulo alfa, lo voy a poner aquí. Ángulo alfa, empecemos por el seno de alfa. El seno de alfa es, si este es alfa, es cateto opuesto partido de hipotenusa. Cateto opuesto, 40, partido de hipotenusa, que es 50. 4 entre 5 es 0,8. Bien, ya tenemos el seno de alfa. El coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto contiguo, que es 30, partido de hipotenusa, que es 50. Luego 3 partido de 5, que es 0,6. Bien, y luego tenemos tangente de alfa. Tangente de alfa, bien, este es alfa, pues es cateto opuesto, 40, partido de cateto contiguo, que es 30. Puedo simplificar los ceros. 4 entre 3, que es 1,33. Bien, y ahora vamos a hacerlo para beta, para el ángulo beta. Solo estamos calculando las razones trigonométricas directas, ¿vale? Las inversas, no, pues simplemente es 1 partido del resultado. Venga, tenemos aquí beta. Luego vamos a hacer el seno de beta. Hemos dicho que es cateto opuesto, que es 30, partido de hipotenusa, que es 50. Bien, ahora el coseno de beta. El coseno de beta es cateto contiguo, que es 40, partido de hipotenusa, que es 50. El 0 y el 0 se simplifican. 4 entre 5 es 0,8. Y por último, tangente de beta, que es el cateto opuesto, 30, partido del cateto contiguo, que es 40. El 0 y el 0 se simplifican. 3 entre 4, que es 0,75. Y esas son las razones trigonométricas.